Agenda Deportiva Dominical Chautempan llevará a cabo el primer paseo ciclista familiar. La cita es a las 8 de la mañana frente al campo deportivo Próspero Caguansi. La ruta recorrerá diversas colonias de la demarcación. En el marco de la Feria Pisaco se realizará la primera fecha de la Liga Nacional de Roller Hockey. Con sede en las instalaciones del patinódromo, a partir de las 8 de la mañana se prevé la participación de una docena de equipos. La Liga Mexicana de Fútbol Femenil Premier continúa con sus actividades y en la fecha 3, Atlético Totolac, antes de Cite Totolac, recibirá a Sporting. La sede será el Campo Rosita de Chimalpa a las 3 de la tarde. Así, la agenda deportiva.